¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal de YouTube y pues como pudieron ver en el título de hoy nos vamos a hacer un cambio de look. Pero entre todo quiero decirles ¡Feliz vacaciones! ¡Por fin! Bueno, pues aquí en mi escuela ya salimos hoy, así que este video se está grabando el jueves, jueves 26 de mayo, entonces, pero será público obviamente el lunes, o sea el 30. Pero bueno, sea como sea, felicidades porque ya salimos por fin de vacaciones, por fin de la escuela, a relajarnos, a disfrutar las vacaciones y pues cuéntenme a dónde van a ir. Y bueno, como pudieron ver, y ahora sí en el título, es de que me voy a pintarme el cabello de color rojo. Sí, ese va a ser mi cambio de look. Aquí tengo la cajita y de este color me lo quiero convertir. Yo no me lo voy a descolorar ni nada, así como muchos hacen en la estética. No, yo solamente voy a ponerme así la pintura y listo. Quede como quede. Quiero aclarar que yo no soy especialista para esto, yo no tengo experiencia ni nada, pero mi mamá y yo nos hemos pintado el cabello entre nosotras dos. Ahí como vemos en las instrucciones, así nos lo pintamos. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos ve. Y más que nada me quise cambiarme este cambio de look, ya que pues estamos en vacaciones, dije bueno, pues hay que darle un, no sé, algo nuevo al cuerpo, algo nuevo, algo que nos, este, no sé, nos veamos diferentes. Así que bueno, espero no se vea notar demasiado rojo el cabello, porque no quiero tampoco una exageración, ¿saben? Quiero como un tono rojo, pero suave. Y bueno, quiero mostrarles ante todo de qué color yo tengo mi cabello. Naturalmente, como todos hacemos, es color negro, pero después yo me lo pinté, de hecho, de color rojo, que por cierto, si encuentro alguna fotografía, se las pondría aquí, pero si no, pues no. Entonces, bueno, se me hace que sí voy a tener una fotografía de eso, así que por aquí a lo mejor se las dejo. Y bueno, entonces, después de tantas pintadas, yo me lo pinté de café. Sí, hace reciente, hace como dos meses me lo pinté de cafecito, y pues así quedó, ya mezclado. Pero se mira como si fuera rojizo, pero no es rojo, es café con negro. Así que bueno, pues vamos a pintarlo. Bueno, aquí ya tengo todos los productos, se los voy a ir mostrando poco a poquito. Ok, esta es la mezcla, de hecho es el número 2, ya saben que vienen por orden. Este es el número 4, este es el acondicionador. Este es el número, no dice el número, pero dice que es el shampoo. También viene acá que es aplicar un color. O sea, yo pienso que para que tenga más intensidad el color. Este gotecito número 1, que es el color, el gel. Y por supuesto, vitamina. ¿Saben algo? Yo no me pongo todo esto, o sea, yo nomás lo que me pongo es, por ejemplo, este, el color, y listo. Nomás me de baño, ya sea con mi propio shampoo, o a veces agarro el shampoo de estos, y nomás me pongo el acondicionador y listo. No me pongo muchas cosas. ¿Por qué? No sé, o sea, yo lo hago sencillo, una manera tipo huevona, pero o sea, algo fácil. Así que bueno, aquí están las instrucciones, en español y en inglés, gracias a ellos que vienen siempre en español y en inglés. Y por supuestamente, entre todo la seguridad, los guantes. Y bueno, pues voy a quitarme los aretes ahorita, porque ahorita acabo de llegar de la escuela. Voy a quitarme los aretes y todo para poder, que no se vayan a mancharme ni nada. Así que ahorita, pues, podremos ahora sí seguir continuando. Y bueno, pues ahora sí traemos ya nuestros guantecitos. Y aquí estoy dando las instrucciones que sí, voy a tenerle que ponerle todo eso. Lo que no quería ponerle, se lo voy a poner. Y lo primero es abrir el botecito. Después, perdón, me equivoqué. Aquí cómo va a caber la pintura. Ay, no. Es esto. Así. Después se pone esto, lo abres. Sé que la blusa que traigo es nedra y no debe de ser así. Debo traer algo que no manche. Pero como es nedro, pues, esperemos no se me manche de tan feo. Porque no tengo alguna ropa que ya no utilice. No tengo. No la alejamos un poquito porque está demasiado fuerte. Ya lo vaciamos bien, bien, bien. Hay que tener precaución con los ojos, la cara, todo, todo, todo. Este guatecito lleva para la basura. Aquí lo tenemos. Y lo siguiente es... La vitamina esta. Ahora sí. Ahí disculpen las tomas. Ok, no sé cómo, chihuahuas, voy a abrir esto. No es que sea ignorante, pero no sé ni cómo rayos. No sé ni por dónde está una tapadera, una señal. Bueno, voy a tirarme las tijeras y ahorita les continúo grabando porque ya. Ok, pues, volvemos ahora sí. Ya hasta por fin pude destaparlo. Le metí tijera. Y ahora sí, quitamos la tapadera. Se lo ponemos. La acochorramos. Y listo. Ya no hay nada en este recipiente, así que vamos a tirarlo. Y lo siguiente es... Esto. El colorante. Uy, 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 uy. Fíjense en esto. Lo que uno anda siendo adolescente andando haciendo experimentos uno. Y fíjense que es la primera vez que me lo voy a pintar yo sola. Porque siempre mi mamá me lo pinta. Y pues entre las dos nos ayudamos, ¿no? Que tal cosa, tal esto, tal el otro. Y ahorita se siente muy raro que esté yo sola. Y haciendo esto. Ok. Algo así va la mezcla. Esto también se va para la basura. Y lo siguiente es... Batchitlo. Vamos a quitarlo bien. Hasta que se revolvan bien, 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 bien. Yo aquí ando leyendo las instrucciones. Inmediatamente después de mezclar el producto, exprime la botella número 2, que es esta, para aplicar el colorante con el cabello seco y sin lavar. Obviamente número lavado. Comenzando por la parte delantera, masajea suavemente la mezcla y el cabello. Desde las raíces hasta las puntas. Utiliza la cantidad de mezcla necesaria para asturar bien el cabello. Si tienes el cabello largo, recógetelo en la parte superior de la cabeza sin apretarlo mucho. Y asegúralo con una horquilla de plástico si es necesario. Evita apretarlo mucho... No, evita apretarlo demasiado ya que el color podría no apretarse adecuadamente. Lo que haría como resultado un color desigual. Bueno, pues nosotros... O sea, yo a veces sí me sigo las instrucciones y luego a veces ni mausas. O sea, no sé. Ya ven que a uno le vale después las cosas. Y por eso lo hay consecuencias. No sé por qué, pero tengo la maña de seguirlo bate, 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 a pesar de que ya se habría masquerado. Yo necesito batirlo más porque siento como que no. Así que ignoren mi falta de ignorancia de esto. Ignórenlo. Ok. Creo... Estaba tapado, ¿eh? No ven a creer que va a salir un chingadazo eso. Creo que ya está. Ay, espero en Dios. Ok, pues como dijeron, póntelo en la raíz. No sé ni cómo chingado me va a salir esto. Vamos a acomodar un poco mejor la cámara. Un poquito arriba. Yo voy a estar mirando acá porque acá está la... El espejo. Dos espejos tengo, de hecho. Disculpen mi mal lenguaje. No, ignoren. Ignoren. Ok, como niñas de bien, debemos de hacerlo por partiduras. O sea, esto que no nos vuelca madre. Aquí tengo pinzas. Hasta de la ropa, Dios mío. Lo que no anda trayendo. Ahorita voy a ir por más. Agarramos una partidura. Una parte. Y le ponemos. Esto parece pintura, ¿saben? Como... Ay, no, no sé, pero parece pintura de niños. Vamos a usar el peine. Para embarrarlo mucho mejor. No les voy a estar grabando, obviamente, todo cada parte del cabello, ¿saben? Si no, que me llevan más de una hora. Lo que uno se quiere ahorrarse para ir a la estética, ¿saben? Por eso hay que enseñarles uno a ponerse los tintes para ir a la estética. Más que nada, yo que ando un poco poco. Lo seguimos. Es que yo quiero que quede bien mojado. Sé que estoy exagerando que nada más con una punta voy y ya estoy tardándome, pero... Necesito que quede bien. No sé si ustedes viven aquí en Estados Unidos, pero los que viven aquí se usa que... Si repregas un examen o algo... Ay, me cansé. Necesitas ir en vacaciones de verano, ¿saben? Para volver a estudiar y volverlo a hacer el maldito examen. Pues, ¿qué crees? A mí me toca ir. Qué weón. Lo bueno es que van a estar mis amigos y no, no, ahí me duermo. Uy, uy, uy. Se adelantó esto. Si quedan barrados, ignoren esto, por favor. Con que no caigan los ojos es lo más importante. Entonces, como les decía, o sea, estamos platicando un chisme, ¿saben? Entonces, no van a estar... Es como, por ejemplo, un día pintando cabello con Alejandra y platicando un chisme. Entonces, voy a ir para el otro martes. Pero ustedes me pueden preguntar, pero oye, ¿no te van a dejar en la escuela entrar con el cabello rojo? Sí, sí puedes. Porque ya son vacaciones. O... No, no, no acabamos de ir como quien dice, para repasarle. Ustedes me entenderán. Para repasar y volverlo a intentar del examen. Pero ya no es clase, clase, ¿saben? Porque yo entro a las ocho y salgo a las tres y media. So, voy a entrar a las ocho y voy a salir a las doce. Así que sí les voy a seguir siguiendo haciendo videos. No se preocupen por eso. Cada luna me verán aquí. Nada me sale, Dios mío. Aquí yo voy a estar. Y fíjense, van a ser tres semanas, pero para mí son cuatro. Vamos a empezar el martes, el 31. Y terminamos el 24 de junio. Y uno como diciendo, oye, ¿qué pedo? Ay, a ver si, porque así no aguanto el calor. Bueno, pues ahorita vengo por... Ahorita voy a ir por más pinzas. Y por arreglar estos dañitos de la cara. Y ahorita seguimos. Se continuamos. Esto va a ser muy tardado. Así que ahorita lo que voy a hacer es grabarles ya como lo tenga todo pintado. Porque si no, que va a tardar mis 100 años. Así que ahorita nos vemos. Hola a todos, pues regresamos. Ya me pinté todo el cabello. Disculpen las manchas de la cara. Pero pues así quedó. Tuve que agarrarle una de las... ¿Cómo dicen? De las toallitas de mis niños, de mis perros. Así que no importa. Se las pide prestada. Y bueno, pues quiero ver... Quiero enseñarles cómo me quedó. Ya ahorita está empapadísimo. Como pueden ver el cabello. Ya está empapado. Y bueno, pues ahora vamos a esperar una hora. Para que agarre bien bien el color. Y después ahora sí enjuagarnos. Y pues ver el resultado. Estoy nerviosa. Se los juro. Estoy nerviosa. Porque he intentado siempre mil veces cambiarme el color. Y nunca me queda. ¿Saben? O sea... Como que mis intentos no valen la pena. No sé. Pero nunca me queda bien. Así que esperemos que sí me quede ahora sí. Y que salga todo muy bien. Así que bueno. Pues... Nos vemos más el ratito. En una hora. Así que... Bye. Hola a todos. Pues ya pasó una hora. Bueno, más bien más de una hora. Y pues... Ya me bañé. Ya todo. Y ya está el color rojo. No sé si se nota. Pero déjenme bajarle un poquito a la luz LED. Ajá. Algo así. Fíjense en el cabello. ¡Sí se me pinta! ¡Qué padre, Irene! También del otro lado. No se alcanza a ver. Aquí está. Pero... Ahorita se los estoy mostrando mojado. Al igual que las raíces. Miren. Las raíces se notan más. Ok. Entonces ahorita estoy mostrándoles con el cabello mojado. Pero voy a esperar a que se me seque bien bien el cabello. Y ahora sí mostrarles ya. Ahora sí. Porque ya saben que mojado da una expectativa. Mi seco da otra. Así que vamos a ver. Y pues espero que quede bien bien chido. Porque ay no me encantó. Desde que me salí de bañar y lo miré. Dije. Sí es como yo quería. Porque está combinado negro con rojo. Y eso le da un toque padre. Y es que como yo no me descoloreé el cabello ni nada. No me he puesto otros productos. Por eso yo pienso que agarro así. Claro. Que si me hubiera puesto otros productos para descolorearlo. Y ponerme después la pintura. Sí me quedaría demasiado rojizo. Y es lo que yo no quería. Para que cuando yo me lo cambie y ya cuando regrese de clases. Sea mucho más fácil para mí. Y bueno pues vamos a ver ahorita cuando esté seco. Así que no vamos a esperar como unas que. Dos horas, tres horas. Porque sí se tarda mucho en secar mi cabello. Así que más o menos. Y pues ahorita volvemos. Para más. ¿Qué tal? Wow. No, acá el cabello. Este no. Oh, ¿te lo pintaste? Sí. Wow, mi niña. Y saludos para Hanna. Fue el único saludo que me pidieron. Y nos vemos para la próxima. Bye. Estas son algunas fotografías ya con el cabello rojo y seco. Para que se mire mucho mejor el resultado. Y bueno, eso es todo.